Nespresso, what else? En Nespresso siempre ponemos muchísima cura en todo lo que hacemos, en nuestros productos, con nuestros caficultores, en las comunidades en las que trabajamos, con nuestros empleados. La pandemia nos ha hecho cuestionar a todos si realmente estamos cuidando de lo más importante de las personas y del medio ambiente. Justamente con este anuncio lo que queríamos transmitir era el cuidado, el cuidado de estos caficultores y comunidades y el medio ambiente y todo esto ¿cómo contribuye a la calidad de Nespresso? El consumidor cada vez quiere saber más en la marca, de la marca en que va a confiar. ¿Cuál es su propósito? ¿En qué cree? ¿Cómo opera? Al final quiere entender esas creencias que hay de la marca si realmente están alineadas con las suyas. El proceso creativo tenía un punto de partida inmejorable. Las decisiones que se han ido tomando a lo largo de los años en Nespresso y que el consumidor, la verdad, es que no conoce la cadena de valor. En los 13 últimos años hemos trabajado en un programa que llamamos el programa AAA, en el que cuidamos directamente en origen a 110.000 caficultores de la mano de 400 acrónomos y allí ellos les ayudan con prácticas de café sostenible, conseguir negocios que sean más sólidos, que beneficien tanto a la comunidad como a sus familias. Luego también en Nespresso estamos muy comprometidos con la huella de carbono. Tenemos un compromiso que es cada taza de Nespresso Nespresso será neutra en 2022. Para ello hemos plantado 5 millones de árboles desde 2014 y vamos a acelerar la plantación de árboles en los años venideros. Y luego, por supuesto, el material, el material que utilizamos para nuestras cápsulas. Utilizamos el aluminio, es una decisión muy consciente que tomamos en 1986 cuando lanzamos. El aluminio preserva la calidad del producto, pero además es un material infinitamente reciclable. El equipo internacional ya tenía la vica idea cuando iba a empezar la producción. El problema que se encontraron, o el reto que se encontraron, era el momento de producir el spot, que coincidió con la fase inicial del confinamiento. Por tanto, sabían qué querían hacer, pero no quisieron en ningún momento poner en riesgo ni a los equipos ni a los partners para poder desarrollar esta pieza. Entonces lo que optaron es en buscar el footage, imágenes que ya habían existentes y de hecho todo el spot está hecho con imágenes existentes, muy arraigadas a nuestro ADN, que lo que hacen es que sea una pieza, la verdad, muy auténtica y muy real. Bueno, al ver el anuncio terminado es que me siento muy orgullosa por trabajar por Nespresso. Al final, estas creencias y todo lo que hay detrás y cómo opera Nespresso se visualiza súper bien en este anuncio. Se ha creado en unas circunstancias muy excepcionales y demuestra todo lo que hay detrás de Nespresso y de sus productos. El consumidor cada vez exige más transparencia, más honestidad, más autenticidad de las marcas. Esperan que expliquen no sólo qué hacen, sino qué hay detrás, por qué, cómo lo hacen. Entonces Nespresso es conocida, es muy conocida por revolucionar en su día en la categoría de café con el propósito de lanzar al mercado una máquina que facilitara a los hogares, a los consumidores en casa preparar un café igual que un barista italiano, simplemente pulsando un único botón. Lo que no conocían tanto es todo lo que hay detrás, toda la cadena de valor. Y espero que esta campaña ayude al consumidor a entender mucho más qué es lo que tiene el café de Nespresso. Hemos visto una gran acogida, una reacción muy grande por parte del consumidor. Algunos muy sorprendidos de todo lo que hay detrás y ha motivado muchísima curiosidad. Curiosidad sobre todo en los proyectos en origen, como son los planes de pensiones que facilitamos a los caficultores en origen, las técnicas de cultivos sostenibles, también los ingresos adicionales que se facilitan a sus comunidades y cómo hemos ayudado también a reconstruir áreas que en ese momento habían dejado de tener la industria caficultora por distintos motivos. Los indicadores, hemos visto indicadores que han mejorado muchísimo, sobre todo los vinculados a la cercanía de la marca, esta autenticidad que comentábamos antes y también cómo opera, que opera de forma ética y sostenible. La pandemia ha acelerado mucho los medios digitales y durante este periodo han ayudado a suplir estas experiencias más directas, más presenciales, que estábamos más acostumbrados. Durante este periodo hemos activado numerosas iniciativas, ha innovado mucho en esto y lo que queremos en un futuro es que estas iniciativas complementen nuestras actividades más presenciales. Al final queremos buscar campañas que estimulen mucho más la interacción y también que conecten con públicos más jóvenes. Cantar es uno de nuestros partners principales. Trabajamos en muchos ámbitos, pero también en el ámbito de media. Llevamos años realizando pretests de nuestra publicidad con distintas soluciones y aquí medimos el engagement, la comprensión, el impacto de la marca. Y todo esto lo hacemos para también optimizar en un tiempo récord, porque la verdad es que todas las soluciones de Cantar son muy, muy ágiles y nos ayudan a crear unos materiales que son muchísimo más relevantes para el consumidor de una forma muy, muy sencilla. No podemos hablar de nuestra publicidad sin hablar de George Clooney. Lanzamos en 2006 el primer anuncio con el claim Nespresso What Else, que sigue estando muy presente en toda nuestra publicidad. Él, con su estilo, con su elegancia, nos ha ayudado a posicionar la marca en exclusividad y en producto de altísima calidad. Pero él no es solo un celebrity. Él está personalmente implicado en todos los proyectos de Sostenibilidad de Nespresso. De hecho, él es miembro de la Asociación de Sostenibilidad de Nespresso, del Comité de Asesores de Sostenibilidad de Nespresso, junto con algunas ONGs, Rainforest Alliance, por ejemplo, Trade Fair International o Tecnosurf. Y cada vez queremos proyectar más esta faceta de George Clooney, donde él se siente muy comprometido y está muy identificado personalmente. Gracias por ver el video.